¿Qué te espera ver esta noche? Bueno, espero ver una gran película. Yo creo que es una peli muy real, de hechos de ahora, del problema inmobiliario que hay y ver sobre todo esta peli que tengo muchas ganas. ¿Qué tal está el pequeño Lucas? Bien, muy bien. Cada vez come más, llora muy poquito, da muy poquita guerra y Fonsi y Alba están encantados, la verdad. Fonsi y Alba prácticamente recuperadísimos, ¿no? Sí, todavía tiene un poco de molestias en el pie, seguramente tengan que operarle a lo mejor otra vez, pero están mirando a ver si no hay que pasar por quirófano. Bueno, Pablo, le hemos preguntado a Ana por las fotos en las que se os ve junto y nos ha dicho que solo sois buenos amigos, ¿eso es cierto? Sí, Ana la conozco hace muchos años, es una gran amiga y nos llevamos muy bien. Pero, ¿hay algo más que no nos queréis contar? No, no, que va, sí, es amistad. ¿Solo? Amistad, divino tesoro. Bueno, aunque se te pone una sonrisa ahí un poco... Bueno, que va, te prometo que no, si tuviéramos algo de verdad pues lo diríamos, pero somos solo amigos y nos llevamos muy bien. Gracias, disfruta de la película. Gracias, mi vida. Gracias.